La batalla levantó por aquí una dama para que la recoja, abriéndose la puerta y lo tenemos, echándole con todo. En este torazo se llama Venado y viene de Rancho 21-02, los ejemplares de Mauro Martínez. Allí tenemos, sin embargo, este guinete, pues un guinete con esa habilidad, este guinete que viene de Tierra Nueva. Usted lo conoce de los astros del Caribeo, Francisco Acevedo, logrando dominar este toro Venado. La cuerda que traía no fue suficiente para llevarlo hacia el suelo y logra de manera hábil quedarse bien en posición. En este toro, el Venado, logrando bien aferrarse, ahí viene Venado ya, pues perdiendo, derrotado. En sus flomos traemos a este guinete, Francisco Acevedo, que se baja de esa manera y vamos a brindarle también fuertes y aplausos, amigos adicionados. Y en el turno para Juanillo Cerda, al contra.